Los Rayunos es una villa turística distante a apenas 15 kilómetros del centro de San Rafael. Atravesamos unos impresionantes paredones de piedra rojiza, un túnel, y arribamos a una impresionante vista del lago. Pero antes de descender a la villa, emprendimos una travesía con nuestro defender por los rocosos caminos que llevan a lo alto de la montaña. ¡Gracias! Acá vemos la piedra laja, increíble, las capas, cómo se desgranan, una piedra que llega a ser muy fina, como una milhojas. Es espectacular ver el paso del tiempo en la montaña que rodea a los Rayunos. ¡Belísimo! La experiencia fue realmente increíble. Claro que no es para todos los vehículos, pero si podés, si tenés con qué, te recomendamos que asciendas hasta donde acaba el camino. Siempre la belleza de la naturaleza te regalará momentos inolvidables. Somos destinos de América. Jóganos en Instagram, en Twitter, en Facebook y viajan con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!